Bueno, a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia que yo creo que va a ser la más polémica que he subido nunca jamás en mi canal y no me extraña Puesto que bueno, ya sabéis que todo el mundo siempre ha pedido servidores dedicados para Call of Duty, ¿no? Bueno, yo creo que es algo ya necesario, ¿no? Servidores dedicados en Call of Duty en consolas, creo que en PC sí que han tenido alguna entrega Que ha tenido servidores dedicados, perdón si me he equivocado, pero creo que es así Así que bueno, la gente como digo, pues siempre ha pedido servidores dedicados en lo que es el mundo de las consolas, ¿no? Ya sabéis que muchas veces pues no va bien la conexión y este tipo de cosas Pues bien, Larry Heave, Mayor Nelson de Microsoft, pues ha dicho en su Twitter básicamente que Call of Duty Ghost va a tener servidores dedicados en Xbox One No sé si se va a quedar de manera exclusiva en Xbox One, pero dicen que esto es gracias a la nube y todo este tipo de cosas Y parece ser que la única que ha apostado por la nube, bueno, la única que ha apostado por la nube, me refiero en esta generación así fuertemente Ha sido Xbox One, con lo cual no sé si pasará esto también en PlayStation 4 o que es lo que ocurrirá A mí me huele a exclusividad otra vez lo de los servidores dedicados y que no se extraña Puesto que también los DLCs pues van a salir un mes antes, como no, en Xbox One Con lo cual la gente se va a enfadar bastante La gente se va a enfadar bastante y me lo veo venir, me veo venir las reacciones de las personas Y como digo, bueno, esto se ha dicho en la Gamescom Y a las 7 será la conferencia de Gamescom de, como digo, de Sony Así que bueno, veremos a ver si acaban diciendo algo por el estilo, algo parecido Pero me da la sensación de que no, así que la verdad es que la gente, como digo, no se lo va a tomar nada bien Y bueno, yo, la verdad, no digo que vaya a ir mal en PlayStation 4, lógicamente, ¿no? En los juegos, pues bueno, si tienes una línea decente, pues no te va a ir para nada mal, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no creo que tenga un problema de conexión Ni en PlayStation 3, ni en Xbox, cuando a la hora de jugar a Blackboard, por ejemplo Con lo cual, esto yo creo que ha sido una iniciativa para vender un poco más en Europa, ¿no? Que es donde realmente, pues le hacía falta un poco a Microsoft, ¿no? Tener un poco más de reservas, junto con la noticia de FISA 14 De que te lo regalarán con Xbox One y esto, yo creo que han triunfado muy, muy fuertemente Así que bueno, no sé qué pensaréis vosotros No sé si pensaréis que, bueno, lo acabarán incluyendo también en PlayStation 4 O se queda como exclusiva para Xbox One Yo la verdad, que lo anunció Mayor Nelson, es preocupante, ¿no? Es preocupante ya para todos, porque significaría que básicamente, pues Está como anunciando una exclusividad Así que bueno, nada más, chavales Veremos a ver cómo avanza esta historia Pero lo veo un poco mal Así que nada, hasta la próxima, chao